Puta mucha, es en serio, si no es una mierda, es otra. No puedo pasar ni un día sin ver spoilers de las bausadas que están de moda. Y solo para aclararlo, no soy fan de Mortal Kombat. Jugué los juegos de Super Nintendo más de alguna vez, hasta las versiones chafa de Polystation. Y para estar al día, ya que no pago suscripción a ninguna de estas plataformas, pues démole. Hoy sí va a haber cuchicuchi. ¡Ay, qué lindo! ¡Me chivió! ¡Wow, ok! ¿A dónde, perra? Puta, tanto se tarda el cerote para ir a traer dos baldes de agua del río. ¡Ay, Dios! ¡Dar de tu reacción cerote, puta! ¿No sos un pinche ninja, pues? No, no, no. No puede ser. La gran puta se pasó de Lancer Sub-Zero, man. Puta, acaban de matar a tu familia. ¿No puedes actuar como que de verdad te dolió vos? Ahí está. Ahí está. Ahora sí te creo. Ah, de ahí se originó el arma. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Washimaki-san ha ocurrido! Yo no hablo takataka. Pero tomé clase de inglés en Pre-First. ¡A la puta! ¡No! 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 Eso lo mata. Bueno, ya tenía el día. ¡Yo me morí! ¿Cómo así se desapareció? ¡Me desaparezco! ¡Polo tú! ¡No! 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 Bueno, encontramos algo en lo que no eres mejor que todo. Desde antes vamos a tener la victoria. Ve ahora y mata a todos los campeones de la tierra. ¡Vijan! Yo ya no soy vija, yo soy sucio. Gracias, señor obvio. Me llamo Jax. ¿Y tus brazos de hierro qué? Pudiste ganar la pelea. Ese logo de dragón que tienes me gusta mucho. Es original. Es de nacimiento. ¿De qué hablas? Nació con la marca. ¿En serio? Está cool que la vea. ¡Seguro! H-P-H. Mira nada más. ¿En serio? No había forma más escandalosa de matar a un pisado. ¿Y esa mierda qué era? Me sonó, me sonó. Gracias por salvarme, Jax. Ah, ah. Ya estoy aquí, perra. Llévate el auto. Pon a salvo a tu familia. Busquen a Sonia Play. Boulevard West Washington 806. Iba a perder los brazos, ¿verdad? Volvieron a poner sus brazos mecánicos. No, 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 no. Ya se pierde los brazos. ¡Pasadente! ¡A la verga! Pobre Jax. Pero esos brazos de meterse te van a ver de agua, man. ¿Y ella quién es? No, ya es este... ¿Cómo se llama esta cabrona? Que nuestros asesinos redoblen sus esfuerzos. Pero ¿y Lord Raiden? Si descubre que rompemos las reglas de los dioses antiguos. Déjame a los dioses antiguos, amigo. No ganamos 9 torneos seguidos, obedeciendo las reglas. ¿Y va que no te quedaste trabada en el alambre, Cerote? ¡Ay, hijo puta! Tranquila, tranquila, tranquila. No me perdes, por favor. ¿Qué haces aquí? Espera. Estoy buscando a Sony, a Blade. Jax, ¿dónde estás? No te va a poder contestar porque no tiene brazos, Cerota. ¿Son militares? Fuerzas especiales. Aquí guardamos todo lo que sabemos de las marcas del dragón. Parece que a lo largo de la historia, en diferentes culturas de todo el mundo, se menciona un gran torneo, llamado Mortal Kombat. ¿Inventaste la última parte? ¿Está escrito? Hola, dulzura. ¿Quién eres tú? Es que Hino. Tienes suerte de que no tengas estándares. Vería si eres una rubia natural. ¿Y tú, Sonya? ¿Dónde tienes la marca? ¡Mi culo! ¿Quién es el que es culpa de ácido? El Reptile, ¿no? ¡Ay! ¡Mira, ropa! ¡Mamá, se metió un pez de lagarto! ¡Un pez de lagarto! ¡Dámela para la pena! ¡Ah, cabrón! ¡Mira, se metió! ¡Chillo! ¡Ah, San Iwa! ¡Fazawichi! Sí, yo creo que Hino hacía eso. Hino gana. Claro, ponte cómodo. Sí, ya. Y por cierto, tu cerveza es una mierda y ya se va a acabar. Nadie sabe dónde está. ¿Cuál es? Alguien sí. ¿En dónde está? Ah, ¿tienes pluma para anotar esto? ¡Come mierda! ¿Le vas a dar 3 millones de dólares? Claro que no. Claro que no. Y bueno, este agujero, ¿tú crees que tengo 3 millones? Solo salta. Vas a estar bien. ¿Cuántas las tres? Y calas este con él. Ah, sí. ¿Qué es simple? Pero vamos a esconder. ¡Venga, me he excesado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tienes una puta broma? Creo que Kane es mi personaje favorito. ¡Ja, ja, ja! ¡Bra, son arrucadas adentro! ¿Y tú quién eres? ¡Por quién! ¡El que es MC Hammer! ¡El que es MC Hammer! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué MC Hammer? Por los pantalones. ¡Eso es su enemigo! ¿Y quién es? ¡Si Liu Kang! ¡Si Liu Kang! De la orden Shaolin de la luz. ¿Ahora qué? ¿Vas a parecer una puerta de la nada? ¿Sí? Eso mismo. ¿Te gustó el truco? La verdad me estuvo bueno. ¡Ja, ja! Me contestó. Una ruptura de la cuarta pared dentro de otra cuarta pared. Mi señor. He reunido. A los campeones. Tú no estás en condiciones físicas o mentales para pelear. Tú, mi Siki, la tienes marca. Oye, espera. A ver, Gandalf. ¿Qué me dice mi... A ver, Gandalf. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, dios! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Y esa? ¿Cómo es que se habla así? Llegó el momento. Ya es el final. Pero yo quiero sus almas. ¡SILENCIO! Está prohibido declarar la victoria antes de que empiece el torneo Eso es correcto, dios del trueno Pero los conflictos fuera del Mortal Kombat no están prohibidos ¿Están los abanicos de Kitana? ¿Estos son tus campeones? Mátalos Solo es cuestión de tiempo Tomando lo de los superpoderes Creo que ya entendí, es como una caja de chocolates No sabes qué te va a tocar, van a ser bolas de fuego, van a ser rayos Podría ser una mierda como el sombrero volador, ¿no? No te ofendas quién seas Mi nombre es Kung Lao ¡Ah, el es Kung Lao! Es un cliente del gran Kung Lao, el gran campeón de la orden y de la luz No me suena Al mal paso, darle prisa Puede observar si quieres, señorita Bley Pero el área de entrenamiento es solo para los elegidos ¡Oh, tú pedí una ups! ¡Pobrecita Sonja! ¡Ay, Dios, Juanita! Hola, amiga ¿Qué me hicieron, hijos de puta? ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! Trata de decirme algo, su padre Levántese y deje de llorar, comandante ¡Mis brazos, hija de puta! ¿Ahora te quitaron los brazos, brota? Siéntate, por favor Come más, cenar rápido Mañana entrenaremos más ¡Ja, ja, ja! ¡Puta madre! ¿Está de nuestro lado? Ah, no es cierto Están increíbles Que no había una talla para hombre Eso fue chistoso Déjame educarte, puto Soy Kano Soy el cabrón dragón negro ¿Y ustedes quiénes son, eh? Un hippie maricón que vive en una cueva Y juega con sus bolas anales Y te asigue órdenes de su novio ninja Que use un tapón de auto Puede hacer eso Pero todo es un placer de mierda Mejor que tus bolas de fuego, princesa La puta se llevó su teléfono en Cerute Ya le dieron la clave del wifi ¿Qué estás viendo? Porno Mira nada más Un hijo de puta, traicionero, dos caras Y además feo Eres demasiado bocón para estar del lado equivocado De la reja eléctrica, portachón Estás del lado equivocado Pelea con nosotros y tendrás tanto dinero Que no sabrás qué hacer con él Podrías convertir todo este templo en tu casino Si te diera la gana ¿Qué te dices? Ay, la puta mandaron el amor ¿Qué te dices? ¿Qué te dices de verdad? Ringergato No No Finis Finis Este no es el sabor de la sangre de mi ejida. Tu muerte no tiene valor. ¡A la puta de ese erote! ¡A la puta de la rampa! ¡A la puta de la rampa! ¡Puta que pasa! ¡A la puta de esa mierda! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!